Adrián Nastase volverá a prisión. El antiguo primer ministro rumano ha sido condenado este lunes a cuatro años de cárcel por varios delitos de corrupción y chantaje perpetrados entre 2002 y 2004. Nastase ya pasó ocho meses entre rejas el pasado año por otro delito de financiación ilegal. Salió en libertad el pasado mes de marzo. La Fiscalía le imputa ahora sobornos multimillonarios durante su época en el gobierno. Su defensa niega todos los cargos y sostiene que el exdirigente está siendo víctima de una persecución política. El tribunal ha condenado igualmente a la esposa de Nastase Dana a tres años de prisión.